Hay un canal acá en YouTube que me gusta mucho mirarlo e incluso ya he reaccionado a uno de sus videos que se llama el mapa de Seba Este canal hace muy buenos videos, así que hoy vamos a ver un video de él, abajo en la descripción van a encontrar el video original obviamente Y este video está titulado como la amistad entre Chile y Reino Unido Bueno, sabemos que entre Chile y Reino Unido hay... Si hay alguna... Opa, 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 opa Sabemos que entre Chile y Reino Unido siempre hubo una amistad, pero más o menos no sabemos, o sea, yo no sé de dónde viene Y me parece importante saber más o menos de dónde viene Sabemos que estuvieron muy unidos en un cierto momento, pero no sé realmente de dónde viene Así que qué mejor que ver uno de los videos del mapa de Seba, que como lo dije hace excelentes videos, puedo aprender un poco más Vamos a comenzar gente, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón Vamos a indicar por aquí que esto anda medio lenteja, ahora sí Quizás que sea sonada entre un país europeo y uno hispanoamericano, la que existe entre Chile y el Reino Unido no pasa en absoluto desapercibido No Y de hecho, estas buenas relaciones históricas han sido receladas por más de un país vecino de Chile e incluso por otras grandes potencias a través de la historia Qué tan ciertas son las aseveraciones de la ayuda mutua de ambos países en algunos conflictos ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video Son un montón de cosas, ¿no? O sea, los que recelan muchos intereses Chile tiene muchísimas cosas que a otro país se le gustaría tener Aunque las relaciones entre el Reino Unido y Chile deberían comenzar con la independencia de este último Hay una anécdota interesante que cuenta el historiador William Edmondson en su obra La historia de la presencia británica en Chile En ella dice que durante la era española los chilenos compartieron los mismos gobernantes de Inglaterra durante el siglo XVI Esto se basa en el matrimonio entre Felipe II de España y María I de Inglaterra Que ocurrió cuando el monarca español era aún un príncipe y su padre y entonces rey Carlos I de España les habría dado el título de reyes de Chile a... Sí, 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 si vamos a internet y ponemos los reyes de Chile le va a salir esto Y yo estuve mirando esta alternativa historia que más o menos cuenta la historia de quienes serían los reyes de Chile Y bueno, y había leído justamente eso que está contando Esto está muy bueno, muy interesante para leerlo Para la gente que le gusta hacer lectura se lo recomiendo No sé si conocían, pero les recomiendo que busquen rey de Chile, América Monarquía Está muy interesante y justamente este dato lo había leído Cuando la Capitanía General Sudamericana estaba recién comenzando su expansión Por lo que la conocida Bloody Mary habría sido la reina de Chile e Inglaterra Aunque claro, este título habría sido netamente nominal Ya durante la era de la emancipación Habían sabido que la independencia de Chile fue ampliamente apoyada por mercenarios británicos E incluso sus próceres principales como Bernardo o Higgins Tuvieron una fuerte conexión con Inglaterra País en donde estudió y visitaba constantemente De entre los militares que intervinieron en esta gesta Destaca por sobre todo Thomas Alexander Cochrane Más conocido como Lord Cochrane Su campaña marítima se extendió desde 1819 hasta 1821 Por las costas chilenas y peruanas Consiguiendo el completo dominio del mar para el bando patriota Capturando la fragata española Esmeralda Y bloqueando el puerto del Callao Asimismo, persiguió a las fragatas de la Real Armada Que se terminan rindiendo al gobierno de Guayaquil Asegurando así la independencia de Chile Por tal motivo A Cochrane se le dio la nacionalidad chilena Hay una localidad en Chile que se llama Cochrane Hizo que las relaciones entre ambos países comiencen con el pie derecho Chile permitió una gran cantidad de inversiones británicas en el país Al cabo de unas décadas Uno de los sectores más lucrativos Fue la muy conocida industria del guano y el salitre Sí, con esto quiero abrir el preludio de la guerra del pacífico entre Chile En contra de la alianza peruano-boliviana Es bien sonado el presunto apoyo británico a Chile Sí, eso iba a decir porque mucho se menciona de que Gran Bretaña ayudó a Chile No lo sé a ciencia cierta si fue verdad o no Pero se menciona muchísimo Conflicto Pero para confirmarlo Sería bueno que nos basemos en hechos antes que en opiniones Ok, ok Así como los británicos tenían capitales relacionados a la explotación de estos recursos en Chile También los tenían en Bolivia y en Perú Por lo que en realidad la guerra no les convenía en absoluto Se adaptaba a las vías de comercio y navegación Y dificultaba el pago de las deudas de los países sudamericanos Si bien es cierto que los británicos embargaron los buques peruanos Sócrates y Diógenes Durante el conflicto Hicieron lo mismo con los chilenos Esmeralda y Arturo Pratt La teoría de la ayuda inglesa fue promulgada por primera vez por el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos James Blaine Quien bajo la doctrina Monroe de América para los americanos Abogaba por la extrusión del Reino Unido de los mercados sudamericanos ¿Qué tal motivo? Muchos historiadores consideran que esto fue una estrategia de Estados Unidos para desprestigiar a los británicos Por lo que consideran la ayuda inglesa a Chile como un mito El cual fue usado como chivo expiratorio por los entonces gobiernos peruanos Para encubrir su pésima gestión durante la guerra Aunque claro, si encuentras alguna fuente viable que confirme esta ayuda Ponmela en los comentarios Sea como fue, las buenas relaciones entre Chile y el Reino Unido Continúan afloreciendo durante el siglo XX Lo que se ve plasmado en que a inicios de esta centuria Los británicos se convierten en sus principales proveedores de armamento marítimo Siendo varios de los buques insignias chilenos como el almirante La Torre de procedencia británica Ahora, toca adelantarnos a la década de 1980 Cuando se elevan las tensiones entre la Argentina y el Reino Unido Que terminan de estallar en 1982 Esta sí es mucho más conocida O sea, yo sabía más de la relación de Chile con Reino Unido justamente por esto que había pasado Pero de los otros, para mí, o sea, por los comentarios que yo leía de ustedes Algunos decían que era un mito, otros decían que no Pero yo nunca había encontrado nada en concreto Así que bueno, ya quedó más o menos saldada la duda Pero obviamente que no vamos a saber la ciencia cierta Pero me parece que sí, que Estados Unidos habrá tenido algo que ver Porque Estados Unidos considera que nosotros somos el patio de ellos Entonces como que no le gusta cuando viene otro país a meterse Aunque ojo, Estados Unidos es bien... son como muy hermanos con Reino Unido Pero bueno, a veces los celos provocan todo esto, ¿no? Resulta que según el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Conformado por los países que ves en el mapa que incluyen a Argentina y a Chile Si uno de los Estados miembros es atacado, los otros deben salir en su defensa Pero para ello, todos debían estar de acuerdo en que el Reino Unido era el país agresor Resulta que al igual que Estados Unidos y Trinidad y Tobago Los únicos países latinoamericanos que se abstuvieron en apoyar a Argentina Fueron Colombia y Chile Este último sustentando su decisión en los conflictos territoriales existentes en la Patagonia Bueno, de Uruguay también se dice mucho, incluso por periodistas de acá Dijeron que Uruguay apoyó al Reino Unido No sé qué tan cierto, pero sí se ha dicho Pero además de esta falta de respaldo diplomático a su país vecino Es sabido que el gobierno de Chile apoyó a los británicos mediante el espionaje Que les dio limitada pero significativa información La Fuerza Aérea Chilena coordinó con la Real Fuerza Aérea La implementación de vuelos de espionaje trasandinos a gran altura Para la obtención de información sobre las Fuerzas Armadas Argentinas De las que los británicos carecían totalmente de información Asimismo, los chilenos informaron sobre la salida de aviones argentinos del continente Gracias a sus radares de largo alcance ubicados en Punta Arena y Balmaceda Lo que les permitía vigilar el... Esos radares llegaron porque el Reino Unido se los dio, ¿no? O ya lo tenía Chile en ese entonces Me parece que llegaron porque lo instalaron ahí El Reino Unido los envió para ahí El espacio a ello de las bases argentinas Y las localidades sureñas de Comodoro, Rivadavia y Río Grande A todo esto se suma que Chile desplegó tropas a lo largo de la frontera Como método disuasivo Lo que obligó a la Argentina a hacer lo mismo Teniendo que retirar unidades de mayor experiencia de las islas Por lo que este apoyo sí es verídico Y se justifica en el hecho de que entre Argentina y Chile Quedaba pendiente el conflicto territorial por el Beagle Al día de hoy Se estima que entre 420.000 y 700.000 chilenos Tienen algún tipo de ascendencia británica Especialmente en las regiones de Antofagasta Valparaíso, Santiago y Concepción Mirá, yo estaba bien creído que la gran parte estaba en el sur O sea, de Santiago para abajo No lo tenía en Antofagasta, mirá Yo en Antofagasta lo hacía como más, tipo, no sé Bueno, sé que Alemania también está en el sur Pero arriba yo lo hacía una onda medio italiana Unos palestinos, sé qué hay por ahí Pero no sabía que había muchos ingleses ahí Mirá, qué dato Valparaíso, Santiago Sí, Valparaíso, sí, una comunidad bastante importante Creo que también muchos españoles hay ahí Pasa que llegaba muchísimo inmigrante en esa época, ¿no? Y Concepción En cuanto a chilenos en el Reino Unido Unos 7.100 habitan en el país Al día de hoy, los chilenos no necesitan de un visado para entrar en la tierra Por motivos turísticos Por lo que por todo lo anterior Se podría decir que las relaciones entre Chile y el Reino Unido Se han mantenido cordiales a través de la historia No tanto por un tema de amistad Sino por intereses en común Recordemos que en geopolítica No existen ni amigos, ni enemigos Sino intereses Así que tengamos en consideración este precepto Al momento de recelar cualquier acto diplomático ¿Qué opinas sobre las relaciones entre Chile y el Reino Unido? Yo creo que siempre se estuvieron apoyando En todo sentido, constantemente Más en temas militares Siempre hubo un apoyo ahí La verdad que me parece muy interesante Esto de Gran Bretaña y Chile La amistad que tienen Dato que no sabía que en Antofagasta había muchos ingleses La verdad que me sorprende un montón Yo pensé que estaban todos más en el sur Porque bueno Según los videos que yo he reaccionado Mucha gente de los inmigrantes que llegaron a Chile Se ubicaron en el sur Pero no tenía idea de esto Bueno, a Viña del Mar, Valparaíso Sí sabía que había muchos inmigrantes europeos Pero no tenía tan en cuenta que había muchos ingleses Esta amistad creo que va a seguir por un montón de años Más ahora que se acerca todo esto de la Antártica Creo que se va a fortalecer mucho más A Chile le conviene Obviamente a Chile le conviene Tener una gran amistad con el Reino Unido Mientras no se meta a Estados Unidos Estados Unidos es muy metido A Chile le conviene A Chile le conviene tener esa gran amistad Por el tema de En Chile se arman mucho O sea, compra muchas cosas bélicas Pero no es por uso para atacar a alguien Sino que por disuasión Entonces le conviene esta relación con el Reino Unido Por el hecho de que Puede obtener armas de última tecnología Que bueno Que los destaca en la región Creo que todo esto de la Antártica Lo ayuda un montón a que estén más unidos Entonces creo que esta amistad Va a durar muchísimos años Igualmente quiero leerlos a ustedes Acá en los comentarios ¿Qué piensan de esta amistad? Recuerden que en septiembre voy a andar por Chile Síganme en mis redes sociales Que voy a estar publicando cosas Historias Y publicando por dónde voy a andar Por si se quieren sacar una foto Vale Le dije que no soy Brad Pease Pero puedo ser Just Beaver Nada Nos vemos en un próximo video gente Bye bye Adiós 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 Adiós